Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero se encuentran muy bien, el día de hoy les traigo un nuevo video Sé que dije que iba a subir más videos, amigos Pero bueno, ustedes saben cómo soy, la persona más Este... ¿Cómo se llama? Inestable Subiendo videos, inconstante es la palabra Subiendo videos de este mundo Pero bueno, el día de hoy les traigo un nuevo video Hablando de esos temas que yo les dije que Me apetecía hablar, básicamente, y el día de hoy vamos a hablar De follow por follow Sígueme y te sigo, públicame y te publico Posteame y te... No, eso no, eso no tanto Pero bueno, sígueme y te sigo Bueno, este video es dirigido Para el que le interese el tema, obviamente, a ver qué es O si no, gente que esté a lo mejor creando Contenido para alguna página, sea lo que sea O tal vez videos, o pues sea lo que sea Porque hasta los emprendimientos Pueden hacer esto, lo cual No siento que sea algo próspero Ustedes se preguntarán, bro, ¿qué es el follow por follow? Este... Bueno Como la misma palabra lo dice, a lo mejor es muy lógico Más de no, pero voy a explicarlo un poco Más de seguir a alguien y que esa persona lo siga de vuelta Para tener más seguidores Así de sencillo Lo que genera más... De que se ve bonito Este... En su página, mae ¿Tendrán más seguidores? Pues sí, sí, supongo Si usted le gusta Si usted quiere tener más seguidores en su página Pues se le va a ver bonito, gente Pero, mae, es súper, súper malo Este... Yo no lo recomiendo para nada, mae Porque follow por follow ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, yo le digo a fulano de tal Mae, vea Yo lo voy a seguir a usted Y usted me sigue a mí Ok, nos damos a seguir Ya me sumo a ese número A lo mejor yo lo sigo con una cuenta aleatoria que ni uso Entonces, ¿qué se pasa, mae? Usted genera una comunidad fantasma Y es como, bro ¿Qué gano yo, mae? Con tener 3,000 seguidores, mae? Si en mis fotos solo tengo 10 likes ¿O qué gano yo con tener 500 suscriptores en YouTube? Si mis videos solo le llegan a 20 personas Porque los otros son usuarios fantasmas, mae Que solo están ahí por compromiso No les interesa mi contenido, mae Prefiero mil veces, mae Una persona que le interese mi contenido Que llegó por un video, mae Y me dijo, mae Qué bonito contenido Voy a verlo, mae Y que me dio ese follow A tener 500 personas Y que está, mae Por... Ah, mae Follow por follow Siento que básicamente es engañarse a sí mismo Creyendo que por números Usted tiene un buen contenido Eso es absurdo O sea, ¿saben? Entonces, este... Tengo aquí una libreta Para ver los puntos Es un video súper corto, gente Es un video súper corto Nada más les comento Que no hagan follow por follow Si están comenzando a crear contenido O para lo que sea, mae Una página de YouTube, internet Etcétera, etcétera Este... Ok Usuarios inactivos Y engañarse, mae Usted va a tener usuarios inactivos Si se está engañando, mae Porque el Chile A como bien el algoritmo Puede joder que no llegue público A usted También usted tiene que ver Mae, ¿por qué la gente no ve contenido? A lo mejor tengo que ponerle más producción Más edición Más esto Más lo otro Tengo que hacer mejor publicidad Poner mejores ofertas, mae Para que la gente diga Oh, mae Quiero seguir esta página Para comprar cosas, mae ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O no sé Bueno, ahí ya me estoy metiendo En otra liga Que no es mi liga Pero bueno Hablemos de contenido Este, mae Que yo llegue, mae Puta Y si no me llega gente Es por algo Por ejemplo A mí yo sé que no me llega gente Porque soy súper inconstante Si yo subiera videos Todos los días O fuera súper constante Tendría más gente Pero yo soy súper inconstante Entonces, mae Yo sé por qué ¿Sabes? Y por algunas otras razones A lo mejor no tengo gracia, mae O sea, mae Y no les recomiendo hacer eso Y otra cosa también Este, gente La del Instagram Facebook YouTube En Twitter Creo que no No sé la verdad Pero Les hacen Shadowban Shadowban es una forma En que, digamos A usted no le avisa a nadie Por ejemplo Digamos que usted tenía 100 visitas, mae O usted en Instagram Tenía Digamos que usted tenía 20 likes constantes 30 likes constantes En Instagram Entonces, mae Usted por estar haciendo Follow por follow Ahí por estar ahí Impaciente Porque eres seguidores Lo cual tampoco genera nada De la gracia Es que usted tenga Buenos seguidores O sea Gente que le guste su contenido En realidad Bueno, ya lo dije Entonces, Instagram dice Uh, mae Ve este mae Está haciendo esto Y está utilizando este hashtag Porque hay mucha gente Que utiliza hashtag De esos like for like O varas así Entonces Esa publicación Entonces Ponen El Shadowban en su cuenta Y las publicaciones No le llegan a nadie O a lo mejor Le llegan a dos personas Entonces De 30 likes Pasan a dos likes O varas así, mae Entonces se afecta Un montón la cuenta Y esos Shadowban Se pueden quitar Hasta 3, 6 meses Hay otras plataformas Que creo que son un mes 15 días Creo que es TikTok Pero Nadie quiere eso, mae Se va a ver súper afectado Entonces Este Yo siento que lo mejor Es que no Que no Y si quieren generar Contenido Hashtags Hashtags Y a likes Y eso Igual Tampoco es que yo Genere un montón de likes Como para dar consejos Por eso Pero Si les puedo decir Que no hagan Follow por follow Porque es una Estupidez Básicamente Entonces amigos Ese es el video Del día de hoy No se si me explique Resumen No hagan follow Por follow Porque van a tener Usuarios inactivos Van a engañarse Porque ustedes Creen que por tener Es Bueno O no se Yo le digo así Usted dice Yo tengo mil seguidores Pero si todos son Follow por follow Tiene algún valor Eso No lo se Este Analizar su contenido Si usted dice Que puedo hacer mejor Para llegar a más gente Siempre dicen lo mismo Pero es la verdad Y seguilo intentando Tener paciencia Ya Este Y ya está Nos vemos en otro video Hasta entonces Let's go